Hola buena gente, buenas tardes desde Aventuras en Norberto, el vídeo que vais a ver a continuación Hoy tenemos invitado especial, sin nada más que decir, sí, como siempre, acordaros de suscribiros, mirar todos los vídeos, dejarme likes, comentarios Y compartir mis vídeos a vuestros amigos, conocidos y demás, que este canal tiene que subir y subir y subir hasta llegar a los mil Que es el objetivo, que aquí lo dejo, objetivo 2022, llegar a los mil suscriptores Y ahora sí, sin nada más que decir, entrando en vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas tardes buena gente, desde Aventuras en Norberto, el vídeo que vais a ver a continuación Se trata de un conocido, que es el hijo de una amiga mía En este caso se llama Juan, o Joan Este chico es catalán, pertenece, es, digamos, su familia, aparte de su familia, estoy aquí de Maella Su abuela, o su bisabuela ya era de Maella, y él hacía ya poco, poco no, hacía bastantes años que no venía Desde que era, desde su infancia que no venía por aquí por Maella Pero esta vez he tenido la ocasión de volver a encontrármelo Y nos va a explicar varias cosas, porque es un chico que le gusta el deporte y sobre todo el ciclismo Y va con la bicicleta, ha hecho el camino de Santiago, y otras cosas más Pues nada, sin nada más que decir, vamos a ver qué nos cuenta Joan A ver, buena gente, buenas tardes, desde Aventuras en Norberto, aquí tenemos a Joan, o a Juan Típicamente es Joan, porque es Juan, pero en catalán Aquí, hoy, ni va a salir la maña, ni vamos a ir en coche, en este caso vamos a ir en bici Joan es, le gusta mucho la bicicleta, ha hecho aquí en España, como muchos en Argentina conoceréis El camino de Santiago, bueno, hay varios, ¿no? Él este verano pasado hizo el francés, el camino francés, con la bici Aparte de un montón de más rutas que tiene por la zona de Cataluña, donde él vive Ha estado también por Andalucía, o sea, se ha movido un poco por España, ¿eh? Con la bicicleta Entonces él me ha comentado, que como todos sabemos, por ejemplo, nuestro amigo Pabrito, Pabrito viajero, en una de las subetapas, a 4.500 metros de altitud Compartió noche con un viajero que iba con bici Y aparte es que en Argentina hay mucha gente que también viaja con bici Pues bueno, en este caso hoy os presento a Joan Y que nos explique un poco, pues, la experiencia de que la pasión que tiene por las bicicletas Bueno, en este caso por las bicicletas y por transitar en ellas Le gusta también, pues, ir a ver cosas como hace aventuras de Norberto con la maña Pero él va con la bici Pero bueno Todo para ti, a ver, ¿qué les quiero explicar? Buenas, pues, como ya he dicho, soy Joan Y me gusta mucho la bicicleta Me inspiré, pues, gracias a YouTube A cicloviajeros como vosotros Empecé a consumir, a consumir YouTube Y fue una fuente de inspiración Dije, coño, viajar en bicicleta Dije, qué divertido Conocer nuevos lugares Ir tú mismo con la bicicleta, tal Dije, qué guapo Tengo que probarlo Yo siempre había llevado bicicleta de chiquitito Pero nunca me había planteado hacer viajes en bicicleta Y tenía pensado de hacer un viaje por Francia, Italia Por la costa del Mediterráneo Pero como había el tema del COVID y tal Pues dije, mira, pues vamos a empezar primero con el Camino de Santiago Que es algo de español Que está por aquí Que no habrá problemas con la lengua No te tendrán que hacer PCRs y tal Y para hacer un primer viaje vamos a probarlo Y la verdad es que me encantó Fue todo de perlas Ningún inconveniente A ver, algún pinchazo que otro, ¿no? Pero bueno, se cambia rápido Y son cosas que pasan, ¿no? Pero el Camino de Santiago Es que podríamos estar hablando una hora, dos horas Lo que quisiéramos Es muy recomendable hacerlo Conoces a mucha gente Ves muchos pueblos y muchas ciudades Muchos monumentos Aparte de eso Te nutres de cultura Y de información Y de historia De todos esos lugares Yo no me imaginaba Que el norte de España Fuera tan bonita Se come súper bien Y la gente te trata Pero fenomenal Y bueno Este año Quiero hacer otro Camino de Santiago Caminos de Santiago Hay muchísimos Se dicen que hay más de 300 Caminos de Santiago Desde España no Pero hay muchísimos Al final todos llegan a Roma también, ¿eh? Sí, sí Los Caminos de Santiago también Llegan a Roma Bueno, es que vienen desde el norte De Europa Bueno Hay un montón de caminos Bueno, eso es como un entramado De carreteras Pero más de carreteras De caminos Aparte de hacer Caminos de Santiago Este año Quiero hacer el Camino de Santiago Ruta de la Plata Y lo empezaré en Sevilla Y terminaré en Santiago Pero antes O sea, la Ruta de la Plata Llega hasta Astorga, ¿no? Pero yo antes de llegar a Astorga Me desviaré Y haré el Camino Sanabrés Pasando por Puebla de Sanabria Y tal Bueno, si lo queréis ver Me podéis seguir en mi Instagram Que lo pondrá Norberto por aquí abajo Y ahí pues saldrán mis historias Y demás Aparte de hacer Caminos de Santiago Como dice Norberto Pues también hago rutas Por Cataluña Que es donde resido Resido en Aleya Y hago tanto vías verdes Como montaña Como bicicleta de carretera Como rutas por la playa De domingueo De todo tipo Y esta vez He venido aquí A Maella A visitar a Norberto Y a estar un poco por aquí A dar una voltilla Por la casa Bueno, vamos a ver Él Desciende de Maella Su bisabuela Era de aquí De la localidad de Maella Ellos tienen casa aquí Lo que pasa es que Hacía 10 años Que no venía por Maella Entonces pues nada Hemos estado hablando Vino ayer Que vino con la bici también Bueno Un trayecto con tren Y luego desde la localidad De Tortosa hasta aquí Pues vino con la bici Además la bici Entra dentro del tema De lo que machaca Siempre aventuras de Norberto Porque es una cosa barata Ecológica Es lo que iba a decir Y además muy saludable Es lo que iba a decir Sí, sí Porque es una manera de viajar Es bastante Vamos Aunque por desgracia Por el monte Y por las carreteras Me encuentro basura Por todos los lados Eso no lo vas a decir En toda España En toda España En toda España Es una pena la verdad Pero es lo que dice él Pues ayer vine Pues por una vía verde Las vías verdes Son vías Que antiguamente pasaba el tren Por ahí Para llevar Pues las mercancías ¿No? De pueblos A otros pueblos Ahora Como ya no hacen falta Esos trenes Y ya Bueno Se envían por tren Pero están otras líneas ¿No? Pues esas vías Se han quedado antiguas ¿No? Y esas vías Pues las quitaron Y han aprovechado Pues mira Para hacer rutas Andando O en bicicleta Pues yo hice Dos vías verdes Hice un trámito De la de Tortosa Hasta No me acuerdo El pueblo Que era Y después La otra Que era La del La del alto La de la Tierra Alta ¿Vale? Igualmente Se llama Y toda la vía verde Tiene el mismo nombre Se llama Vía verde De la Valdezafán Que va desde Alcañiz Hasta el delta del Ebro Son 180 kilómetros Pero claro No da el tiempo Para hacerla toda Es lo que dice No da tiempo Y tú te tenías Que desviar Para venir Hasta Maella Sí, sí Yo cogí el tren En Barcelona Y fui hasta Tortosa Que fueron dos horas Y algo de tren Y luego ya Pues de Tortosa Vine hasta aquí Maella Aunque Norberto Te tengo que decir Que tengo un proyecto Para hacer Que es De venir Desde Aleya Hasta Maella En bicicleta Pero son 18 horas Pedaleando Pedaleando Te pones una carpa Que decís vosotros Más tienda de campaña En España El problema es que en España La acampada libre Está prohibida O sea Tienes que acampar Pero escondidas Porque si no Que no te vean La cuestión es que me gustaría Hacerlo del tirón ¿Sabes? Sin dormir Sin dormir O sea Está claro Está claro que puedo llegar En dos días En tres días Pero me gustaría Tienes que disfrutar Además tendrás que pasar Por Montserrat A lo mejor ¿No? No Vendría por Tarragona Por la costa Vendría por la playa Por la playa Sí, sí, sí Pero es una Que tengo en mente De aquí unos años Este año seguro que no Porque ya lo tengo todo Ya más o menos De la playa Yo no sé si conoces Nuestro amigo De Mundo Adro Pedro O sea Pablo Perdón Este pertenecía también A Verde por Dentro Él hizo una ruta Pero iba por las playas Pero tenía una bici Con las ruedas muy anchas Ah, sí Una fat bike No sé Y con eso así podía ir Y el chico iba recogiendo Toda la basura Que iba encontrando Y la iba tirando Y fue desde Almería Desde Alicante Hasta Tarifa Pero fue haciendo Pero playa 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 Sí, sí, sí Y me acuerdo que esa Que llevaban unas ruedas así Porque A esas bicicletas Se les llaman fat bike Y sirven para eso Para andar por la arena De playa O por la nieve también Sí, sí Hostia, pues Qué proyecto más Pues este Se llama Mundo Adro Se llama Yo soy amigo de él Me escribo con él Y a él le gusta mucho Va mucho con la bici Él también Tiene una camper En este caso Una 4x4 Se sube hasta alguna montaña Y luego todo el resto Y luego Lo deja marcados Sus rutas Las deja En una aplicación Que ahora no me acuerdo Como se llama Por si alguien quiere hacerlo Claro Pues puede Yo también utilizo Una aplicación Y por Sudamérica Pues ya sabemos Que hay muchos Ciclistas Viajeros En bici Vamos Haciendo cicloturismo Bueno cicloturismo Es lo que se estila por aquí Lo que hay por esos países Bueno yo No en España Es que no lo sé Sí, sí Cicloturismo 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 Pero eso es para unos días Pero como viajeros Nómadas En bicicleta Nómadas digitales Ya O nómadas Ya es más complicado Sí, sí Pues bueno No sé Hoy habéis visto Aventuras Norbert Un poco diferente Ya sabéis Que el vídeo Hace unos vídeos De atrás Pues ya nombré Que tengo que hacer Lo de tú Y a Santiago Una cosa que tengo pendiente Ahí Pero bueno Yo le animo Yo le animo Yo por ganas No será Le digo que va a conocer A mucha gente Se lo va a pasar muy bien Pero yo voy a ir andando Yo de bicicleta Yo con el coche de San Fernando Un ratito a pie Otro andando Sí, sí Y andando es una experiencia Totalmente diferente El camino Y te la recomiendo Porque Hombre Te vas a nutrir De cultura De mucha cultura Mucha historia Y vas a conocer A gente Que Y mantener el contacto Con gente Que de verdad Merece mucho la pena Pues bueno Como ha dicho Os voy a dejar En la casilla de descripciones Por aquí también Os dejaremos El canal de Instagram De Joan Así también Os podéis suscribir Y Me acaba de comentar Que a lo mejor Más adelante Abré un canal de YouTube Pues porque Está en eso Lo que pasa Que claro A Joan ¿Qué le pasa? Que yo pues Le voy con la maña Llevo el casco La cámara en el casco Y ya está Y voy grabando Y tal Pero él claro Tiene que llevar la bici Si tiene que grabar Que sí Que no Y prefiere disfrutar más Pero bueno Ya no Si no quieres Grabar el trayecto Puedes ir grabando Los lugares Que paras Sí Yo siempre lo voy Documentando todo Y tengo un estilo De una cámara de acción Pero no es GoPro Es más baratilla Eso da igual Y no la uso No la uso Yo grabo con el móvil Cuando veo algo bonito Agarro el móvil Y grabo Aparte que graba muy bien El teléfono Y grabo Y es lo que dice él Me gusta mucho disfrutar De mi momento Y tal Pero bueno Ya es algo que tengo que cambiar Y tengo que empezar A grabar mejor las cosas Para subirlas a YouTube Y tener ahí un recuerdo Para el cabo de los años Para verlo Para verlos Que lo vean los amigos Para que lo vea la familia Pues sabes que para eso de grabar Yo hablo Por aventuras de Norberto Es que es Mira Tienes que llevar Yo cuando voy Me llevo la cámara Que es una GoPro Luego llevo la cámara La otra Porque lleva el Zoom Luego que si las baterías Que si esto O sea Me llevo Media pochila pequeña ¿Cuántas baterías Me tengo que llevar Si hago una ruta De 12 horas en bicicleta? Pues hombre Pero yo te digo Que tienes que grabar Has de grabar a ratos La gente Ve los vídeos Pero El que no es YouTuber No sabe lo que hay Detrás de todo eso O sea Hay muchas Un media hora Una hora de vídeo Tres cuartos de O ve a lo mejor Una serie de vídeos Que han hecho una lista De la etapa Esta Esta Pero ahí Aparte Ya no te digo Ya la edición Y lo que no es la edición Que os voy a contar Los que sois YouTubers Ya lo sabéis Pero claro Él va más liviano En el aspecto De que graba con el móvil Lo que le gusta Le apetece en ese momento Es una manera De estar más tranquilo También Porque esto de grabar Y eso también Te quita tiempo Y la experiencia Y la experiencia Muchas veces Porque yo He ido a sitios Me he dedicado ahí A grabar Y no lo he disfrutado Tanto Es que es diferente Pero bueno Que ya lo empezaremos a hacer Empezaré a invertir un poco En material de vídeo Alguna cosilla Porque GoPro hace Es muy buena marca Hace buenas cámaras Lo importante Si tienes contenido Lo tienes que guardar Y luego cuando puedas Editar Es que claro Es un trabajo Que parece que no Pero es un trabajo A ver Mi amigo Rodrigo Vargas Querido El de RV Custom El de las bicimotos Sí Pues nada El seguidor mío Además como Todos ya saben Bueno tú lo has sabido Ahora que te lo he dicho Soy el padrino Del proyecto Ciclecar Y bueno Supongo que él Le gustará Porque él Vamos La única diferencia Pues que él Diseña bicicletas Una bicicleta vieja O sea El de la chatarra Le da una segunda vida A las cosas Pues tengo un regalo Para ese seguidor Si lo quiero Tengo una bicicleta Para regalar Él está En Villa Yardino En la provincia de Córdoba Pero en Argentina O sea En Córdoba De Argentina Sí, sí No, si por allí Está Córdoba La Rioja Sí, lo sé Lo sé Sé que en En toda Latinoamérica Están Hay un montón de pueblos Que se llaman Igual que aquí Exacto Y todo eso Seguramente fue por La colonización Sí, claro Sí, sí Pues bueno chicos Acordaros de suscribiros Y al canal de De Joan también A los dos canales A la campanita Sí, le tenéis que dar ahí Así os llegarán Todos los vídeos Pues bueno gente Creo que Espero que os haya gustado Habéis conocido A Joan Un amante De las rutas Con bici Y de las bicicletas Y bueno Ya te digo Podría estar hablando Espero verlo más veces Sí, sí A ver si Se nos hace un poco La competencia Con el tema de Youtube Y bueno Ya En el momento Que tenga el canal Ya os lo pasaré Para que os suscribáis A él ¿No? Y tanto Pero bueno En la casera de descripciones Y aquí en la pantalla También El canal de Instagram Eso lo tenéis garantizado Pues bueno Como decís vosotros Chao, chao Chao, chao Saludos Chao Chao